Esto es un caos social para toda España y, lógicamente, el ciudadano tiene que protestar, tiene que activarse y tiene que ir a por todas. Cacerola. Porque, cacerola y actuación. Yo lo que planteo más que una cacerola es que cuando esto termine es una gran acampada en Moncloa, no en Colón, no, que vaya la sociedad civil, se una de una vez por todas y cerquemos directamente el Palacio de la Moncloa para que verdaderamente sientas un carnet lo que está pasando la sociedad civil y lo que están pasando los españoles. Porque si al final hacemos la manifestación lejos, luego manipulan los datos y punto.